Música Yo tenía aproximadamente, no recuerdo, pero 13, 14 años y me iba a la escuela por ir a ver a un club de mi barrio allá perdido en un cerrito que estaba y me ponía apoyado en las telas, me acuerdo, como si fuese ahora y miraba y como que yo quería estar adentro pero yo sabía que fútbol, nada, era menos 10, no, menos 20, allá es más, muy lejos y un día tenía que rendir, ya estaba allá, ya había pasado mucho tiempo tenía que rendir en la secundaria, primer año, entonces no fui a rendir me voy al club, y bueno, termino la práctica y las pecheras estaban con un olor terrible entonces decían entre ellos, ¿quién se puede llevar las pecheras? y a mí por dentro como que me zapateaba y que decía yo, decía yo, yo, pero no me conocían y yo le dije, ¿puedo llevarla yo? y me dice, sí, si vos te animás y me las traes el martes, no tengo ningún problema yo iba a mi casa con las pecheras, era como si trajera la primera en Maradona yo al club le dedico, si te digo una hora, te puedo llegar a mentir pero tanto dedicarle todo el tiempo posible para mí, hoy, hoy, gimnasia es todo he dejado a mi familia al lado, he dejado de llevar a mi hijo a la escuela por gimnasia o sea, el día a día uno realmente está más hora con ellos que con la familia entonces vos sabés, la forma, la media, cómo le gusta, si corta, si larga si el pantalón así, si el pantalón allá una vez que yo ya tengo todo preparado, que tienen ya los muchachos el buzo pantalones cortos, remeras mangas cortas, remeras mangas largas y sus calzas agarro la lista y me fijo cada jugador, ¿dónde está? ¿en qué habitación está? me encanta donde estoy, amo el fútbol, es mi pasión y bueno, mi sueño es, ojalá que esté en primera porque es una de las tantas cosas que me gustaría porque realmente es mi objetivo y de mí mismo mi propósito y de mi meta, tratar de llegar